bueno 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 bienvenidos todos y todas este vídeo miren ustedes vieron lo que ocurrió en una calle de santo domingo bueno no sé si fue santo domingo yo lo que sí sé es que esto que ocurrió fue entre un artista que personalmente yo lo he dicho ese no es un artista más que artista es un delicte que anda libremente en la libremente en la calle haciendo y deshaciendo como le vengan gana hablando muchas cosas con ningún tipo de coherencia y qué ha tenido la suerte de que por su dinero las personas que se supone que son diríamos juristas que son de una gran de una gran trayectoria y de tener un trabajo social muy bonito se han dejado con dominar por el dinero o quizá por el deseo de de sonido de que los reconozcan yo soy el abogado de roche miren roche no tenía un mejor abogado que yo en esta vida porque yo a él se le canta auto y se le canta como es roche y volvió de nuevo roche y nada más tienen que pegar cada tema dos temas verdad lo que viene de pegar tema tras tres temas huele la choque nena aguanta aguántala todo eso tema roche roche y los últimos tres los últimos cuatro meses ha sido para mí para mí el de bolsero que me ha pegado roche y cuando cayó preso que ustedes lo vieron tranquilo era que él estaba él estaba batido y roche y dijo unas cosas que ramón tolentino tiene que ponerle el reloj sabe por qué tiempo el reloj porque aparentemente esa situación la almohó el mismo eso que ustedes vieron ahí que yo ni quiero ni ni bien compartirlo porque suegra en gamano eso es vaina del under o sea eso de eso 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 ni peso parecía eso país parecía ustedes saben dónde eso parecía ya ya ustedes saben entonces yo roche habló gracias sobre esta música vamos a escuchar las bestialidades que roche dice hoy de el que tanto sala con candela al final se termina quemando aunque sea la suya y nuestro lente no eres tu foco el hoy y tu coro de malo y al ojo que cuando él puso su huevo en jarabacoa al ojo que salió a defenderlo cuando él puso su huevo en jarabacoa para que ustedes vean porque es que es un tipo ingrato roger altita ingrato él y el alfa son los dos grandes ingratos de este país ahorita para que esté claro no me llaman para discoteca pasarán a con nadie que caúna y nada como por ahí tengo mi cuarto no vas a dar con eso usted de bien hasta donde llegó me abrió la puerta de la guagua primero cuando me monto después cuando me muerto para la discoteca estaba discutiendo y goceando dentro de vaina le tiró un trozo de servilleta oye no voy a decir nada habla tú que a ti que no debo tan alto como tú le hablaste de que muchacho esa película donde fue que tú la contaste manito mi papá ni mi papá me habla así manito tú estás loco muchacho te voy a decir más nada hablamos ahora no escucha más hablamos ahora ustedes son lo que yo le dije no se dejan ver cada vez que ustedes me ven en la calle siempre lo que me abrazan de una vez a tirarme pilas de besos que esa es la única forma que pueden penetrarme si me arrugan la cara tú sabes que lo que nunca ha pasado más de ahí tú estás claro tú estás claro que yo no ando buscando problemas ni eso para que esté claro y que en balanza donde mira como tú estás loco yo saben que tienen que abrazarme todo el mundo fue que me abrazo a mí que no sé que que me lo que me lo que hemos y se lo llevo por el saldo que tú estás loco hablamos ahora a mí despeguen con dios que yo lo bendiga no voy para discoteca no voy para party me entendiste en si está asustado mijo ya en esta puerta se me va a disfrazar una gente y se me va a tirar de piqué de que hay me tumbaste y de todo porque lo que pongan se a trabajar se música quiero los cuartos millón y que yo soy el que de que que únicamente amenazando de gente que quiere que tenga tiros de fulano ya de qué película que no tiene que no vamos a llamar la merma que la merma te vendió verdad te hizo ese libro y después te dejó solo se embaló para adentro de que me el no le da merma nunca apareció la merma todo lo que ahorita tuyo nunca aparecí en nadie yo no vi a nadie corredero buscando problemas porque para que fuiste para mi guagua yo tengo yo coro contigo lambón me la abrite te quitarse la salud de macanería y como quiera va después de azarame de que abro sea misma la palabra buscando porque yo sé que todo eso fue planeado ustedes para que quieren quieren estar en la vaina de que que fue bolson en la vaina obligado obligado una de las monedas que obligado que no pertenece que uno dice que le haga un disparate como saben que uno no se deja ni instantía ni nada o no sé si era que tú tenía otro sistema fuera merma que te vendió para adelante míralo como ti papá y ahora y lo que se embaló salió y que lo último y que no sabía lo que me ha pasado y que guau qué pasó o oye porque él también nos vemos la ven y él está diciendo como que el manager de yomel fue el que armó todo eso y que cuando le dieron su supecata caso a yomel el meloso el manager lo dejó solo no síganse oyendo el cuento yo no soy de nada y mi panas son calentón hoy en ese llamar en esa nota en que le digan que ustedes van a coger punto de que oye no se entienden de bróder no tiene que ponerle a a a a oye 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 gracias a dios que o sea que sí que si no hubiera habido tanta gente tanta cámara como había él fácilmente lo hubiera dado de baja él y su y su y su ganga a llover el meloso o sea él lo dijo él lo dijo verdad yo lo único que puedo decir una cosa de mí yo no puedo decir una cosa es que lamentablemente su público dominicana tiene pilas de artistas que lo que son en figura de su barrio que ellos son los tigres de su barrio la y por eso que no trasciende más allá de su barrio que cuando se pegan lo conocen en 23 barrios de rd y después que se después que se despegan nada más son figuras por su barrio y a veces en su propio barrio veces en su barrio lo que hacen es que que hasta lo atracan y porque no dan ni uno no dan ni la hora verdad yo personalmente creo miren que ya el movimiento urbano se acabó y que el único artista que queda es rocher rev el único artista que queda es rocher rev de los artistas artista artista es rocher el único que está pegando de lo duro es rocher lo demás lo que están en filosofía y está construyendo casi apartamentos que no está mal eso porque cuando la vaina no está buena en un negocio te mueve para otro negocio pero miren lo que está rocher rev de delincuente ando ha sido y deshaciendo porque estos tigres no estos tigres no 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 piensan como altito sea humano o sea daría en qué compañía vinieron también de la calle y se amaestraron o sea donde se domesticaron traten de hacer ustedes también que lo que y que lo que pasa porque usted inventando tigre aje porque ustedes le gustan el tigre aje tanto mira como roche hace eso bueno yo te debieron ahí cómo fue esa vaina entonces los dominicanos de nueva york por ejemplo ven esto y dicen acá y yo voy a pagar por un gantt pero mejor me pongo a ver qué sé yo en una serie en el de de palo escobar y baila rara o me pongo a ver la lucha libre pues que ya los artistas vela ya los artistas dejaron de ser artistas y se convirtieron en no más ni menos que un grupo de figura de su barrio cuando le hablo de figura de su barrio es que son tigres que no 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 tiene repercusión más allá de su barrio y que no va a pasar de ahí se va a mantener toda la vida en eso siendo unos benditos ridículos ridículo entonces yo digo ve acá yo digo pero ve acá y roche no 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 aprendió de la experiencia que vivió y roche no supuestamente se iba a quitar a ese grupo de delincuentes que él tiene a su lado grupo de tigres delincuentes que no sólo iba a quitar encima martín hebrito andrés toribio yo quiero ver mañana me gustaría ver mañana la reacción de tolentino con este delincuente de roche rd tigres delincuentes van un tigres delincuentes un gantel un ganguero tipo que tiene su talento que yo se lo doy me gusta su música verdad pero yo tengo que admitir el tipo un ganguero todos nosotros nos gusta la música de roche y bueno no todo yo sé que hay gente que la detesta yo detesto la mayoría pero hay otro tema que tan chévere esos temas de él ese tema de hecho que el tema también de nena el tema de aguantarla esos temas son temas buenos mano pero porque él daña todo porque un tigre que lo que siembra lo que él sí es lo que él cultiva él lo quema mira hablando de de que más hay vaina raro ustedes vieron aquí que dijo el ministro de la presidencia el señor yo el santo dijo que va a meter preso a un par de gente con el caso de zarcedo dice aquí yo el santo dice así el ministro de la presidencia yo el santos informó este lunes que las autoridades judiciales no judicializarán oigan eso eso es peor a los responsables del incendio que provocó serias quemaduras 18 personas en carnaval de zarcedo provincia hermanas miraval tras participar en una reunión para el seguimiento del plan de seguridad ciudadana encabezada por el presidente luis abinadel santos adelantó que en las próximas horas se emitirán órdenes de arresto para varias personas si les puedo decir que el caso será judicializado por algunos controles que obviamente no fueron llevados a cabo si puedo anticiparles de que habrá órdenes de arresto en ese sentido informó el funcionario el fuego lo habría causado la manipulación o sea de fuego artificial y se propagó por los disfraces de los enmascarados disfraz de diablo cojuelo mezclado con con fuego artificial pero no es que tienen que que en dios mío eso es que eso es una vaina que eso esos grupos carnavales que están en la mayoría de los pueblos un grupo de gente que no tienen no tienen preparación alguna en nada son un grupo de improvisadores verdad grupo de tigre chamaquito mucho que no tienen planificación de nada que ellos dicen compré estos fuegos artificiales me contaron 10 mil pesos estos fuegos artificiales vamos a romper esta noche miren lo que ustedes provocaron miren lo que dice aquí un representante de la unión carnavalesca de salcedo utilizar esos fuegos artificiales nosotros no utilizamos no se contaba con ninguna autorización para hacer eso claro que no además la única vez que utilizamos fuegos artificiales fue el año pasado lo utilizamos como exhibición al final de noche en ese edificio y con todos los protocolos o sea con los bomberos que fueron ellos los licenciales y con todo el permiso del COVA con un impresión del COVA que estaba aquí y para vender esos juegos artificiales fueron también con permiso con una carga de los beneficios o sea no manejado por los beneficios y eso lo hicimos por el motivo de que estábamos contentos porque habíamos recuperado después de los años después de la pandemia que tuvimos manteniendo el cambio entonces si ustedes no autorizaron a utilizar esos fuegos artificiales ¿quién los colocó ahí? lo sabemos la autoridad está investigando tiene a los directivos de ese grupo todos los grupos tienen su identidad su presidente su secretario su doctorero o sea su asunto interno de ellos ellos lo manejan directamente ellos aquí los parlen grimes de los miembros de los miembros de ese grupo son padres de ese grupo ¿no entiendes? es lamentable decir o sea ningún padre va a querer hacer la noche a su propio miren yo les digo una cosa con relación a eso yo a veces siento como que la justicia en República Dominicana es demasiado lenta pero aquí hay algo raro mano como eso fue el juego artificial lo dejaron ahí como tan cultico como que a ponerlo ahí como que para que nadie lo vea alguien ahí tiene que haber cámara ¿quién encendió esa vaina? eso no se prende eso eso se prende si usted lo enciende usted da la orden de encender ¿quién fue el que tuvo la maravillosa idea de encender unos fuegos artificiales de día? ¿dónde esa vaina se ve de noche? ¿dónde esa vaina se se muestra de noche? pero nada miren el caso de Rochi Rochi aguanta la verdad porque tú eres el tigre que más da pila tú eres Juan Pila tú eres el tigre que da pila entonces aguante su pila Rochi RD ¿verdad? que a usted le gusta dar mucha pila y joder suscríbase al canal y recuerden que estos no son artistas son tigres del barrio figuras del barrio y son un grupo de delincuentes la mayoría se lo digo yo que vengo de ahí o sea no de ese delincuente sino de brega con música urbana y con urbana bye bye